¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Me presento una vez más, mi nombre es Alex Kemples y estamos de regreso con un nuevo video para el canal. En este caso les vengo trayendo lo que es el juego de League of Angels, este juego que bueno ya hemos traído en contadas ocasiones al canal. El juego de verdad me ha encantado bastante y pues bueno, el día de hoy decidí traerles lo que es una nueva partida. Bien, por lo que veo pues ya tenemos casi todo listo, me parece que para poder entrar a lo que es la siguiente zona necesitamos de manera forzosa ser nivel 20. Así es de que pues bueno, vamos a completar algunas de las batallas donde nos hagan falta estrellas para completar todos y cada uno de los niveles con básicamente un nivel perfecto. El único que nos falta es el Ice Dragon, que por cierto me cuesta demasiado, créanme, cuesta demasiado vencer. Personalmente no he podido lograr nada con él, pero bueno, tengo la esperanza de que en esta nueva partida va a ser totalmente diferente. Así es de que hay que cruzar los dedos para que todo vaya bien. Vamos a esperar a que esta porquería cargue. Y bueno, por lo que veo del juego le han agregado lo que son bastantes, bastantes novedades en cuanto al tema de pelea. Bueno, el sistema de peleas, al parecer ya termina ahí, puedes pelear con tus mascotas, obviamente yo no tengo de momento ninguna. Y las que tengo pues son básicamente, ¿cómo se dice? Las que tengo pues son, es básicamente nomás mi caballo, que es el que te dan desde el principio. Lo cual yo dudo muchísimo que cuente. Ajá, historia, no me interesa. Vamos a darle duro contra el muro al Ice Dragon porque créanme cuesta bastante, bastante vencer. Vámonos con esta tipa toda sexy. Pelan, pelan todos y cada uno de ustedes. Tenemos que tratar de salir victoriosos con todos los héroes e hijos de tu madre, ya me chingó uno. Ay, esa tipa es bastante débil. No, bueno, ya aumentamos de una a dos estrellas, supongo que es algo nuevo. No hay de qué quejarse. Y pues bueno, ahorita para poder conseguir un poco más de lo que es el tema este de la experiencia, vamos a irnos directamente a lo que es el single player. O el, bueno, es que el multiplayer no sé si me deje entrar. Vámonos al multiplayer. No, al parecer necesito ser nivel 25. O sea, es mi chingado favor. Pero bueno, vámonos al single player. Que bueno, básicamente podemos, este... No me acuerdo si es contra otros. Dentro de lo que es el tema este de... Un multijugador. O si en el, bueno, en el modo arena. O qué show. Porque realmente no sé qué demonios. Siento que estos son otros jugadores que se han posicionado dentro de esta... De este modo arena. Pero de todas maneras... No sé. Tengo esa duda. No sé si en este modo single player significa que nada más soy uno contra uno. Y en el multiplayer somos varios contra, pues, varios equipos. O como esté este show. Realmente no logro entenderlo. Pero bueno. De todas maneras, sus héroes son bastante débiles. No es como que fueran a hacer competencia contra los míos, la verdad. Es cierto que entre este bastarda y esta que son las más débiles. Pero eso lo vamos a retirar más adelante. Fortaleciendo lo que es el tema de las armaduras. O sea, el tema de este de simulación de peleas, creanme, está muy bien hecho. La verdad me agrada bastante el tema. Bueno, básicamente tú lo único que haces es formar tu equipo de una manera estratégica. Y pues bueno, el juego se encarga del resto. Y las batallas son bastante buenas, debo decir. Les recomiendo muchísimo que jueguen este título, este modo, este título online. La verdad es que el juego es gratuito. Así que si no es perfecto, ¿no? Tiene dinero, etcétera. Bueno, ya saben. Tienes que ponen de vez en cuando para jugar un juego. La verdad es que el juego es gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada. Tiene microtransacciones, sí. Pero absolutamente todo lo que podemos ver dentro del juego se puede conseguir jugando. Sin ningún problema. Es que yo no veo el inconveniente aquí. Vamos a competir contra este infeliz. Les digo que necesitamos la mayor cantidad de experiencia posible. Porque de verdad necesito llegar a nivel 20 y 18 para que me den nuevas formas de combate y desarrollo. Porque apenas lo de nivel 16 se se torna bastante peligroso. Me acaban de asesinar a uno. Pues qué nivel es un sus héroes. Madre mía en lo que me acabo de meter. No, ya valió. Sí, ya valió. ¿Qué, qué, el asunto? ¿Qué chingados me acabo de meter? Madre mía, Willy. A ver. Creo que tenemos aquí un cofre. Bueno, los cofres que podemos reclamar. Vamos a reclamarlo todo. Bueno, nada más uno. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno. Y aquí en la arena shop también podemos comprar diversas cosas para poder acompletar ya sean héroes nuevos o cosas por el estilo. Aquí están los especiales. Aquí necesito mil, pero necesito estar en el top 300 para poderlo conseguir. Así es de que, pues, como no es viable todavía. Vámonos de regreso. Y a ver, creo que era... A ver, en héroe creo que tengo unos nuevos. Bueno, no vieron creo esa parte, pero me dieron unos tickets gratis para jugar en, no sé, una especie de rubleta donde te dan nuevos héroes. Está medio raro, pero bueno. Ajá. Estos son los activos, los que tengo ahorita. Nivel 1. Siento que este tipo será bastante poderoso. Así es de que vamos a ver si lo podemos mejorar a un nivel máximo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Llego a nivel 11 de 16. Hmm. A pesar no tenemos de este. A ver, vamos a agarrarlo de este. Y nos lo subió a nivel 2. Vamos a seguirlo mejorando. Seguimos mejorando. Vamos a ir puesto. Vamos a ir puesto hasta el nivel máximo. Hasta donde me permitas. Y listo. Nivel 16. Ah, su madre. Tenemos 50.000 de experiencia ahí. Argumento. No, al parecer no tenemos nada de esto de momento. Hmm. ¿Qué más podemos hacer? Este tipo, pues, se ve algo poderoso. Vamos a ver si lo podemos intercambiar. Quitamos. A la... Vamos a quitar a esta. A ver. Creo que es en equipamiento. No, equipamiento para eso. Es que nada más se pueden con estas. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Neta? Es que las otras de plano no tienen nada. Y les hace falta bastante nivel. Y ya están prácticamente al máximo. O sea, no, no entiendo. Hmm. Monturas, equipamiento, inventario, héroes. Es que no tengo ni la más fucking idea de dónde era. Para poder, eh... ¿Cómo se dice? Para poder cambiar lo que es el equipo... Ah, es la escuadrón. Ahí está. Vamos a quitar... Y la vamos a reemplazar por aquí nuestro queridísimo amigo. Que es nivel 15. El Lord Lee va a vivir por la eternidad. Hmm. No, me parece que a la Ángel le podemos... No, no, creo que a la... A la Ángel le podemos quitar lo que es el equipamiento. No sé cómo se... No, puede estar, parece que no. Pero a este güey sí le podemos agregar esto. Porque yo lo... No, listo. Bueno, ya está todo. Aquí tenemos un nuevo escuadrón. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal se desempeña este tipo en batalla. Vamos contra el Ice Dragon. A ver si esta vez sí podemos conseguir lo que son las tres estrellas. Me imagino que no debe ser tan complicado ya que lo mejoramos hasta el máximo. Lo único difícil o lo único que, pues, va a estar algo, pues... Pelado va a ser el tema este de... El tema este de... ¿Cómo se dice? De las armaduras. No le puedo poner armadura a este nuevo héroe. Bueno, pues nada más fue tan mal. Supongo. ¿Qué pedo? Vamos, al menos nos mate mejor. ¡Uh! Con todos y cada uno de nuestros héroes este tipo ya a punto de morir. Y por fin sacamos las tres estrellas. Bueno, ¿qué era ahora? Continuar. Por fin, por fin. Algo es algo. Ya de plano ya no puedo pedir más. Vamos a abrir nuestro queridísimo cofre. Y, pues, obviamente a reclamar lo que son nuestras recompensas. Vamos al Sing Player una vez más. Y, bueno, vamos a despedirnos con esta batalla de Sing Player. A ver qué tal nos va. En modo 18 podemos... Bueno, en nivel 18 podemos avanzar al modo trial. Así de que, pues, bueno, no creo que sea tan complicado. Al menos eso espero. Vamos aquí con este tipo. No sé qué nivel sea en el rating, pero... En el top, perdón. Pero, pues, bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. No creo que sea tan poderosa, de hecho. Tengo esperanza de que no sea tan fuerte este jugador. Aunque, bueno, para ya casi haberle destruido a un héroe, va a estar algo fácil. ¿Qué? A ver, rápido, antes de que mate el héroe. Ah, se lo chingo. Y la dejó ahí levitando. Continuar. Y, bueno, gente, yo hasta aquí la voy a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado esta partida de... De este... De League of Angels. Si fue así, pueden suscribirse, darle like y comentar el video. Abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y, pues, bueno, supongo que esto ha sido todo. Y hasta pronto. Y, pues, ya. Y, pues, ya. ¡Suscríbete al canal!